Con el interés de seguir colaborando en la preparación de los profesionales de la agronomía y la veterinaria del país, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Iván Grullón Fernández, recibió la visita de la directora del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria de Cuba, CENSA, la doctora Ondina León, para plantear la firma de un posible acuerdo entre ambas instituciones. La doctora León explicó que el CENSA pertenece al Ministerio de Educación Superior de Cuba, por lo que resultaría fácil implementar los programas con el fin de capacitar los recursos humanos especialistas en la salud animal y vegetal. La doctora León estuvo acompañada por los doctores Leopoldo Hidalgo, encargado del Departamento de Internacionalización e Investigación de Cuba, y Pastor Ponce, consultor del Ministerio de Agricultura, junto a Bolívar Toribio, director general de Ganadería Dijega, de la República Dominicana. Además, el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Academia, Dr. Modesto Reyes Valentín. Los visitantes proponen un intercambio académico en el que ambos países se beneficien con conocimientos de las referidas áreas, a través de la ejecución de programas de doctorados, maestrías y diplomados, para avanzar en los conocimientos de la salud animal y vegetal. ¡Gracias!